Mata de azah de la India 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 Arriego por la mañana Arriego por la mañana Envidia en los coralitos Mata de azah de la India Mata de azah de la India Mata de azah de la India Ay pa' la casa estambulero Mata de azah de la India Ay pa' la casa estambulero Mata de azah de la India Mata de azah de la India Alevántate temprano Alevántate temprano Pa' sus flores recogerla Mata de azah de la India Mata de azah de la India Ay pa' la casa estambulero Mata de azah de la India 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 Si no la quieren señores hombre Mándale a santa de la isla Yo te la llevo a Mabla Floreo hombre Mándale a santa de la isla Yo te la llevo a Mabla Floreo hombre Mándale a santa de la isla Que le juego mi mata Mándale a santa de la isla Que le lle me mata hombre Mándale a santa de la isla Mándale a santa de la isla Mándale a santa de la isla Oye le le juego mi mata Mándale a santa de la isla Mándale a santa de la isla